Stream, Noticias Estado Islámico ejecutó a 200 niños en Siria El Estado Islámico, ISIS, continúa sembrando terror, pues ahora divulgó imágenes de la ejecución de 200 niños sirios como parte de su propaganda yadista. Se trata de un video difundido por un grupo anti-ISIS con base en Yemen. En el cruel video se observa a los viadistas obligar a los niños a acostarse boca abajo en el suelo mientras les gritan que permanezcan quietos, luego, uno de los terroristas comienza a disparar, mientras los demás islamistas le siguen. Aunque la veracidad del video no ha sido confirmada por las autoridades sirias, este tipo de ejecuciones son muy comunes en la metodología de ISIS. Según lo informaron medios británicos, los pequeños fueron asesinados por negarse a formar parte de las fuerzas del grupo terrorista. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.